Bien, pues tenemos un nuevo duelo, se trata de Chiori, un personaje del que todo el mundo habla, por supuesto Obviamente nadie se acuerda de ella Ahora mismo no, tú estás libre siempre, Chiori A ver, la pobre no merece este bullying, pero es que es un personaje que yo creo que está un poco olvidado Oye, pero si a alguien le gusta Chiori, que me lo deje en los comentarios, tengo hasta dudas, pero... Oye, estaría bien saberlo Vale, pues según las cartas que nos ha tocado, que por cierto esto es un duelo amistoso, así que aquí, a ver, debería ser fácil Y ya sabéis que hice cambios Por cierto, el click izquierdo del ratón me está dando por culo Por lo tanto, yo creo que este ratón, cualquier día de estos, pasará a mejor vida Vale, pues como me han salido esas cartas, voy a hacer... Bueno, se la voy a poner a Shangling Y a su vez, pues activa un escudo, así que oye Shangling va a jugar un papel importante en este combate Y a partir de ahí, veamos qué ocurre Porque Chiori, yo no sé exactamente a qué puede recurrir Pero, sea como sea, le daremos duro Estupendo Pues ya está A ver, yo, ya digo, hice un cambio Ya sabéis que quité a Kolei, puse a Baizu y cambié algunas cartas por otras Yo creo que las que me puse me pueden beneficiar más Porque antes es que tenía cartas que realmente lo que siempre hacía era simplemente quemarlas Y es que no encontraba ningún caso en el que podía darle uso Entonces, pues, hice cambios Y a lo mejor, obviamente, habrá cartas aún que vaya a quemar muchísimo Y no le daremos tanto uso Pero, al menos son cartas que siempre en un momento urgente se pueden aprovechar Vale, entonces, es turno de Kekin Y gracias al escudo del arma que le he puesto, no le han sacado nada, tío ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito! Vale, es el turno Voy a quitar esto ¡Y pam! ¡Pa ti! ¡A comer, Grow! ¡Tienes hambre! Y si no tienes, te doy de comer igual Perfecto, estupendo Vale, es el turno ahora de Chiori Pero bueno, que me he ventilado a esos dos casi ya, se podría decir Es una realidad Finalizamos ronda en primer lugar Ah, no Empieza atacando ella, eh Pero no me importa Vale, vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué tenemos? Bueno, de momento realmente no hay mucho que decir Que por cierto, ni un dado Ni un dado Un poco lamentable, pero bueno Estas cosas sospechosas Vale, cuando quieras, eh, Chiori Es tu turno, o sea, espabila No me hagas perder el tiempo No sé qué estar haciendo Pero... ¡Hostia! Ah, bueno Pues nada, oye Ha cambiado de personaje Estupendo ¿Me toca ya? Gracias A tu casa Venga Siguiente No me gusta Que la ulti de Shangling Le vaya a Grow Pero bueno, da igual Bueno, Chiori Llegó tu momento, eh Uf, esas cositas No sé qué son Bueno, ha cambiado a Chiori Por lo tanto Voy a quemar dos cartas Tengo el clic izquierdo del ratón Jodido Y a veces no me detecta El botón Entonces tengo que hacer dos clics Y a veces ni haciendo dos Lo que... Claro, cuando el ratón ya no funciona Me apetece darle golpes Entonces, obviamente Va peor Pero es que yo no le doy golpes Porque me apetezca Solo le doy golpes Porque ya no va bien Entonces cuando ya no va bien Lo mejor es esperar a que se rompa Y romperlo antes Y comprar otro ratón Creo yo que esa es la táctica La verdad Por suerte un ratón No cuesta mucho dinero Vamos a ver Aquí... Nada Simplemente esperamos Atacamos Y se acabó Lo siento por ti, Grow Di tus últimas palabras Pero dilas ya Gracias Muy amable Hostia Eh... Interesante cambio Interesante cambio, joder A tu casa A tu casa Pues ya está Me va a hacer la ulti A lo mejor me mata No lo sé Pero bueno, me da igual Hay mucha tela que cortar Pues yo no veo ninguna Nada Nada, nada Lamentable Muy lamentable, joder A tu casa, Grow Pues ya está Duel amistoso Superado Tranquilamente Y como recompensa Pues... Nos darán A Chiori Que es una carta Oye, que no está mal De diseño Está guapa Pero no creo que la vaya a utilizar nunca Así que Para la colección Y ya está Soy una máquina Chiori Un día si quieres Te enseño Practicamos Te doy un par de collejas Y como nueva Bueno, de momento Duel amistoso Superado ¡Gracias!